Tenemos 51 kilos de marihuana creepy incautados, sumados a 80 kilos de hace 15 días, sumados a 10 kilos de estupefaciente tipo clorhidrato de cocaína y sumados a un hallazgo importante, que desde Cúcuta nace la operación para incautar algo más de 5 toneladas que vendrían del cauca. Esto es una noticia importante para dar a entender que su policía nacional, transpolando las fronteras de los departamentos, aquí desde Cúcuta, hemos ayudado y coayudado a capturar delincuentes que buscan afectar la vida, la honra y los bienes de nuestros ciudadanos, y en especial la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes.